Yo creo que es fundamental para lograr el desarrollo de estos lugares, especialmente de las partes rurales, necesitamos traer estos centros de valor agregado a nuestras comunidades para poder desarrollar los proyectos aquí mismo y no tanto que estén centrados en la meseta central. Así de importante considera Armando Navarro, vicepresidente del Centro Agrícola Cantonal de Cotobrus II, la apertura del centro de valor agregado en la zona sur, proyecto en el cual trabaja el Consejo Nacional de Producción. Actualmente se espera contar con el estudio de factibilidad que estaría listo en enero de 2017. Hay un estudio de factibilidad que inicia para tenerlo listo en enero. Estaríamos consiguiendo los terrenos y ubicando eso primero para que el estudio de factibilidad nos vea eso y poder tener presupuesto para la obra en el 2017. Estamos también consiguiendo recursos para hacer una labor de desarrollo de productos con alto valor agregado, mientras podríamos tener la planta, no esperarnos a que la planta esté para empezar a trabajar. En realidad estamos trabajando ya en eso. De la mano se trabaja en la consecución de los recursos para la construcción de la planta. La intención es que la principal se concrete con fondos de Juve Sur y para ello estaría en uno de los cinco cantones en los cuales se puede invertir y en Pérez de León esté una complementaria. La inversión que lleva su trámite y nosotros esperaríamos que en el año 2017 podamos tener ya el estudio, el terreno, el presupuesto y sacar la licitación para que en el mismo año 2017 inicie ya la inversión propiamente de la planta. Para este proyecto se requieren unos 3 mil millones de colones. Si tenemos el terreno y lo conseguimos en una institución, porque tenemos instituciones, incluso el Consejo Nacional de Producción tiene terrenos en la zona y vamos a estudiarlos todos, ya sería algo que aportamos en especie, ¿verdad? Tendríamos que tener recursos para el edificio, para el programa arquitectónico y para el equipo. Entonces, pero contando todo es alrededor de 3 mil millones de colones. El Centro de Valor Agregado es un espacio donde se investigue y se brinde la información necesaria a las agrupaciones.